Ah, será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión solo caminando en bicicleta o autoestop será maravilloso viajar hasta Mallorca, primo Mallorca, por debajo del agua en la zona de la zona de la zona de la zona No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Dios, caro más. Aquí estamos los. No sube. Tampoco. Tampoco. Vamos. Miren. Pasé. Número 2 ¡Venga! . ¿Está buena, nena? . que mierda que estoy cerrado los días pues ya lo sabemos la que han salido bien y la que han salido vamos a bailar Ya vayan, ya vayan, no? ¿Qué pelo? ¿Cómo está el agua? De pija. Hay que tirarse de culo. ¿Cómo se llama eso? ¿La forma de...? ¿La forma? Ponelo ahí. Estamos en Hollywood. Estamos en Valente de Nueva York. Aquí están estos panes. ¡Mójate, hombre! Un pedazo de vídeo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Corta, corta, corta! Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encanta!